Esta noche lo que quiero es una menota de sacata Esto es pa' bailar o pa' sonar Ellos están claros ya ¡Wenny! ¡Suéltala! ¿Qué es lo que tú dices? ¡Ah! ¡Ah! Que tú no dices na ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es lo que tú dices? ¡Ah! ¡Ah! Que tú no dices na ¡Ah! ¡Ah! Me levanto un domingo bien temprano de mi casa Voy pa' la... Necesito yo la vaca Yo no tengo unos tenis Yo no tengo un pantalón Voy al peluquero y le digo I'm a un blonde Fogar en que tú estás Hoy yo estoy en vacilón Si no hay pa' la cerveza Hoy yo beberé ron O espérame también Que pa' allá yo como voy Cuando llego yo... Sabo menor por donde quiera Sigo caminando y voy camino a la... Cuando voy en la carrera Se me pega esta jeva Me tira pa' rincón Y lo mole me acopó Le pregunto que ya está ¡Wenny! ¡Wenny! ¿Qué es lo que tú dices? ¡Ah! ¡Ah! Que tú no dices na ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es lo que tú dices? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Tú no dices na ¡Ah! ¡Ah! Consigo yo los tenis Y también el pantalón Me tiro para Con mi pinta y mi blon Me encuentro tan menor Y ya está desacatado Me jala pa' la pista Mami no estoy en bailar Entonces ¿en qué tú estás? Ahora no estoy de na Yo ando buscando Elías Porque él me va a pescar Se anda buscando Elías Entonces rueda por la pista Porque soy rapido Y si quiero dar una vuestita Fogare me ha llamado Una rana ha matado Bajao con el mameluco El que quede en guaricano Salgo desacatado Y medio ajumado Bajando el mameluco Me encuentro un pleto armado Miro pa' todos los lados Estoy medio sofocado Fogare en una esquina Babeando está tirado ¿Fogare qué pasó? Botellas a mí me ha dado Por mangas menores ajenas Mira lo que me ha pasado ¿Qué es lo que tú dices? Ah, ah Que tú no dices na Ah, ah ¿Qué es lo que tú dices? Ah, ah Que tú no dices na Ah, ah ¿Qué es lo que tú dices? Ah, ah Que tú no dices na Ah, ah ¿Qué es lo que tú dices? Ah, ah Que tú no dices na Ah, ah Ya te digo que tú dices Ah, ah Espero que no hables mal Ah, ah Meli que tu dices Que tu no dices Oye Tony Y ellos siguen diciendo que son los mejores Que yo tan claro ya We need music